coño, esto es un metroidvania tío, y nos lo mostró y dijimos coño, un metroidvania de esto, tío bien, pues os lo voy a enseñar vais a flipar, los tambores todos los que estáis aquí vais a flipar, pero no habéis visto nunca para Wii un metroidvania de Barbie metroidvania de Barbie ojo, eh bueno, bienvenidos a Juego Banias aquí tenemos un invitado que después de tanto y tanto, tanto tiempo acordamos la entrevista y qué pasó fue una odisea y después que tú tuviste que pasar la mala noche te bebiste un Red Bull así que tenías energía para durar tres días despierto vamos, me pasé me pasé un Castlevania y todo imagínate tú estabas supuesto a ser como el tercer podcast que ya va por el 5 y ahora tú eres el 6 no pasa nada lo importante es estar aquí no, no, definitivamente y mira te veo en tu nave espacial ahí ¿por qué es una nave espacial? bueno, Raymond de Baylor Games correcto ahora, hey Baylor Games se parece al logo de Pornhub ah, como lo sabes no, es que lo hice a drede lo hice a drede no sabes por qué porque ya sabes que todos consumimos Pornhub quien diga que no está mintiendo entonces yo me lo puse así como un reclamo publicitario porque así cuando la gente se gira y ve la camiseta de Pornhub dice joder y se te pone ahí Baylor Games y dirá hostia y claro y en realidad el lema de esta camiseta sería Porn for your console ¿sabes? o sea, sería no, pues tú sabes que dame decirte que yo voy a hacer una camiseta que ya he hablado con algunas personas que como están cerca de aquí dije yo ok, tú sabes para darle chamba a gente que como que son locales entonces voy a mandar a hacer un par cuando mandes a hacer las mías te voy a mandar una para allá para España ahí yo la luciré bien bien orgulloso lo único es que la quiero hacer que yo ve me gusta más que yo ve a mí a mí como tú veas tío yo aunque me ponga ahí juego vanias yo ya encantado no, no déjame decirte algo mira la introducción no la voy a dar yo le di la pequeña introducción pero yo quiero que tú digas si tú eres coleccionista si eres más gamer más gamer que coleccionista que te inspiró a hacer una cosa más que la otra que tú quieres más que que te place más ver el juego ahí en tu pared o jugarlo o las dos cosas iguales pues tú dirás te dejo a ti pues bueno yo soy Raymond de Baylor Games y nada estoy aquí con Juego Vanias que me dijo que saber si podía hacerle algún tipo de entrevista pues en el cual comento mi vida cuáles son mis hobbies y tal y bueno efectivamente como podéis ver aquí tengo una colección inmensa de videojuegos que llevo coleccionando desde los cuatro años o sea es una colección pues que aquí prácticamente está toda mi vida incluso si me planteara venderlo sería en un caso muy extremo porque aquí hay prácticamente toda mi vida está aquí y en cada rincón puedo decir mira pues este juego lo compré en su día hay algunos que a lo mejor no son algo muy importante pero hay otros que sí y bueno soy una persona que colecciona pero también me gusta disfrutarlos eso de de tenerlos los juegos precintados salvo que posea la misma copia repetida que ahí sí que puedo precintármelo dejármelo precintado pero normalmente lo que suelo hacer es jugarlos prácticamente todos y si me gustan pues pasármelos sí que es cierto que hay juegos que he jugado y no me no me los he pasado porque pues bueno por cosas del destino y tal a lo mejor no me ha gustado o alguna cosa pero lo tengo ahí a mano y si algún día me apetece pues me gusta tenerlos siempre a mano los videojuegos y bueno tengo una larga historia que contar porque ya te digo desde los cuatro años conozco los videojuegos o incluso antes desde que tengo uso de razón y para mí creo que le he encontrado el sentido en todos los sentidos y aspectos que pueda tener un videojuego se lo he encontrado prácticamente de todas las formas posibles desde jugar tal cual a hablar de videojuegos como estamos haciendo tú y yo ahora por ejemplo leer libros de videojuegos o leer yo estoy todos los días leyendo cosas de videojuegos como todos prácticamente los que estamos aquí y ya te digo es pues eso es también escuchar música de videojuegos ver películas de videojuegos e incluso hacer manualidades o cosas propias de videojuegos yo por ejemplo me conoce bastante gente aquí en España bueno a lo mejor hay alguien de España que diga ostras no lo conocía este chaval pero bueno hay bastante gente que me conoce en España y es porque me dedicaba a hacer custom makes o sea videojuegos como si fueran reproducciones de videojuegos pero reimaginados por mí me los empecé me los empecé a hacer los iba mostrando por los grupos de Whatsapp y tal porque habían ciertos títulos que yo veía demasiado inalcanzables demasiado caros y decía porque voy a tener que pagar ese precio voy a intentar hacérmelo yo y poquito a poco me lo fui haciendo y me he hecho títulos muy muy guapos pero siempre respetando el tema de que quien tenga su juego original que cuando tú lo pongas al lado del otro digas parece original pero es una reproducción y se nota que es una reproducción porque de hecho lo pone esto es una reproducción tal y cual y aparte le hago una variación que es como una reimaginación por parte de mí entonces ya te digo son títulos que incluso títulos que nunca han aparecido en físico prototipos cosas así como por ejemplo el Castlevania Resurrection de Dreamcast nunca apareció pero me hice una edición física el Dolphin Blue de Atomis Wave me lo hice me lo hice también para Dreamcast y bueno algunos títulos como por ejemplo el Mizurna Falls que es un juego que nunca salió de Japón pero yo lo hice traducido manual juego todo traducido y en castellano que pasa que hay mucha gente que se dedicó a bueno me preguntaban me decían amigos míos oye pues me gustaría que me hicieses este juego porque igual que tú pues me gustaría tenerlo yo también para mí era todo un honor porque la gente me decía hostias pues me gustaría tener una cosa que tú has hecho y tenerla en mi colección claro que te digan eso eso te llena bastante claro entonces dije mira hacemos una cosa me pagas lo que vale el material y un poquito más por la mano de obra te lo hago y te lo llevas a tu casa pues bueno ha llegado a tal nivel eso de tanta gente que se iba interesando por mi producto que al final se expandió tanto que bueno me empezó a conocer mucha gente y tal y ya por temor a que hubiese algún tipo de problemas pues de propiedades intelectuales y cosas dije mira voy a dejarlo estar y lo dejé estar dije no voy a meterme más historias porque te puedes buscar un lío y básicamente es eso y aparte pues tenía que dedicarle más tiempo a la familia y bueno esa es mi última etapa en la cual pues bueno he vivido en estos últimos meses y ahora pues estoy empezando a hacer un nuevo proyecto que ya hablaremos que bueno ya lo verás igual me he enrollado un poquillo con la introducción pero es que me gustaba está bien está bien tú sabes que por ejemplo mientras más tú detallas mejor todavía porque es que yo no sabía eso de ti porque habíamos hablado un poquito antes tú eres la única persona que yo creo que del podcast antes del podcast habíamos hablado un poco pero ya las demás personas incluso cuando nos saludamos no 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 me digas más nada nos pasamos nosotros un poco pero como quiera está bien pero por ejemplo tú dijiste que empezaste a coleccionar desde los cuatro pero obviamente tú no sabías que ibas a ser no coleccionista pero pero todas las consolas que tú has tenido desde los cuatro años tú las tienes las originales no no y te explicaré y bueno y creo que creo que todos hemos pecado en eso a ver te explico yo tuve la primera consola que tuve fue la nintendo nes vale fue la primera la primera nintendo nes y déjame que te que te diga una pequeña anécdota y es que mi padre bueno un día estaba yo jugando con mis juguetes tranquilamente y de repente veo a mi padre entrar todo alegre y de repente lo veo como conectando un vídeo allí a la a la televisión lo veo conectando un vídeo tal cual no sé qué y de repente veo que en la en la pantalla ven como unos dibujos animados digo unos dibujos animados me quedo así mirando y mi padre veo que que agarra el mando y me dice pulsa aquí pulsa aquí claro yo no comprendía yo decía bueno pulso aquí y qué pasa no pasa nada tardé como ciertos ciertas semanas en comprender que el muñeco se movía cuando cuando yo le pulsaba el botón imagínate a qué nivel va eso vale eso lo recuerdo entonces digo joder entonces si le pulso el botón esto va así bueno pues era el juego kung fu el kung fu master de la NES sí pues estuve como dos o tres años con ese título no dos años no año y pico porque luego mi madre me compró un turricán de NES y y ese turricán de la NES me acuerdo que me dijo en su día solo tengo dos mil pesetas para o sea dos mil pesetas serían como unos 12 euros unos 15 dólares solo tengo unos unas dos mil pesetas para que te compres el juego que tú quieras claro yo veía el super mario bros 3 el metroid veía todos y yo no podía no podía comprarlos porque eran más caros y mi madre me dijo no no tienen que ser estos y tuve que pillar el turricán que era como el más el más guapo de todos los que habían pues luego tuve a mi hermano me metí yo también el de la jungla de cristal el diehard de la NES que es un juego bastante jodido y a día de hoy vale una pasta ese juego pues bien esos tres títulos les perdí les perdí la pista porque cuando pasé a tener la playstation 1 hice un paso desde la NES directamente a playstation 1 pero en ese transcurso tuve la NES estuve jugando y quemándola jugando de ir al videoclub alquilar un juego el fin de semana tal y a veces iba a casa de los amigos a jugar a la Super NES porque se la habían acabado de comprar yo le decía a mi madre mamá me gustaría pillarme la Super NES porque está Super Mario World y tal y me decía no, no, no tú con esta ya vas bien y tal además no saca buenas notas tal y digo joder entonces claro cuando estás así de frustrado y tal lo único que podías o sea lo único que te quedaba por hacer era ir o bien a casa de los amigos con la consecuente situación de que a veces decían no es que mi hijo no está es que tal o incluso los veía asomarse por la ventana y como diciendo hostia que pesado es este amigo mío y solo iba a casa de los amigos a viciarme y sabes al Street Fighter incluso un colega que tenía la NASA que era una consola de estas chinas de NES pero que tenían mil juegos en uno vamos para que yo era la hostia de hecho era la época en la que las consolas chinas eran mucho mejores que las originales pero bueno lo que te decía o bien tenía esa opción o bien tenía que irme a hacer el paseillo no sé si habrás oído hablar del paseillo el paseillo es ir a casa de todos y cada uno de los tíos abuelos y tal hacerles la visita y entonces claro cuando terminaba la visita te decían va pues ten 20 duros ten aquí tienes y entonces reunías una cantidad buena de dinero eso más aparte el factor de los bautizos cuando había un bautizo iban a veces tiraban como monedas y yo iba con mis amigos íbamos y recogíamos las monedas que tiraban entonces hacíamos una buena un buen botín y nos íbamos la tarde entera a jugar a las recreativas y ya te digo eso suena como las bailarinas exóticas de la forma que consiguen el dinero también le tiran también entonces ya te digo tuve o sea hice todo todo ese proceso de bueno de 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 sobrevivir ¿no? como gamer en aquella época y cuando le vi a un amigo mío que se compró la playstation 1 porque la vi en un catálogo y dije ¿qué cojones es esto? parecía no sé un aparato multimedia o algo raro pero no parecía una consola la playstation 1 y cuando la vi en casa de mi amigo vi que tenía un disco de demos que yo comprendía que aquello eran pues juegos completos dentro de un disco yo flipaba discos negros decía joder qué pasada ¿no? cuando ya dije tengo que pillarme la playstation 1 tiré a pillarme la playstation 1 o sea haciendo unos ahorros vendiendo o sea lo que hacía era estar en una pollería repartiendo publicidad y me iba ganando poco a poco el dinero hasta que creo que fueron en un par de meses conseguí el dinero para comprarme la playstation 1 cuando tuve la playstation 1 vale que tenía ahí el juego de la jungla de cristal la trilogía pensando que era el juego de dynamite deca de la sega saturno arcade pensaba que era ese pero no que era otro juego distinto y teniendo esa consola mi madre me dijo oye esta consola la NES ¿qué hacemos con ella? tu primo dice que la quiere tal claro en aquel entonces tú ya sabes como era el tema te decían pues bueno dásela y se la dio con todos los juegos ahí les perdí la pista pero más adelante al cabo de bueno creo que fue por 2000 2008 2006 2008 empecé otra vez a recuperar esos juegos de la NES vale todavía estaban bien de precio y tal no se había subido tanto al mercado y he podido recuperar todo el catálogo de los juegos que alquilaba incluso los que tenía y los que iba a jugar a casa de los amigos los tengo todos en físico para poder disfrutarlos en mi en mi bat cueva y así es básicamente luego recuperé la NES tengo un colega que me ha regalado una NES con una caja o sea que en caja completa y la NASA con su caja completa también o sea que la verdad que que muy bien lo bueno de tener amigos ¿eh? sí amigos que se desprenden de cosas que a lo mejor ellos no les encuentran valor pero a ti sí eso es lo que yo digo que bueno hay un dicho que dice basura de unos tesoros de otros ahí está entonces ahí pasa pero especialmente un NES que ¿me entiendes? ya por ejemplo el valor sentimental a pesar de que ¿cómo te digo? ¿tú llegaste a jugar y a terminar en el tiempo de Nintendo muchos de los títulos? pues a ver te comento yo creo que ha sido posteriormente cuando los he pasado porque yo creo que en la época tú ya sabes que pues jugabas a títulos y yo he llegado a jugar títulos pero hasta la saciedad de decir es que no me lo paso pero y te tiras meses y meses jugando al mismo título y no hay manera lo que pasa es que dime alguno de esos títulos antes de que sigas ahí el Star Tropics Star Tropics muy buen juego es un juego muy bueno lo que pasa es que hay un momento vale me frustró enormemente porque no encontraba la forma y es un momento en el que hay un submarino y tú tienes que ya me imaginé que hay que brincar y eso no hay un submarino en el cual para arrancar ese submarino tienes que meterle un código vale ok 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 y yo me quedo así y digo ¿dónde está el código? y venga claro tú piensa que antes en la época no había internet y venga a preguntarle a un amigo a otro al primo de este al primo del otro al del videoclub no había manera yo digo pero y yo y yo así y venga pues tiempo más tarde claro antes había otro tipo de cultura vale y la gente de los videoclubs para no tener mucha para no tener tanta caja y tanta historia muchas veces cogían el cartucho lo guardaban se lo quedaban ahí y las cajas las tiraban y los manuales y todo eso vale no era la misma cultura que ahora pues en las instrucciones del Star Tropics te viene una carta que si tú la mojas la mojas con agua te aparece el código es una carta que te pone tu abuelo o sea el abuelo del protagonista te la escribe y te dice tienes que pasar por un lugar húmedo para descubrir el código no sé qué lo mojas y te aparece ahí el código y eso lo supe muy posteriormente de hecho en la versión de WiiWare de la Wii del Star Tropics en el manual de instrucciones digital hay una opción que te pone que tienes que o sea le aprietas te pone mojar papel le das y enseguida te aparece el código es como una especie de simulación ok pero mira que eso fue una tremenda idea lo cual yo no sabía de eso porque también yo creo que de los juegos de todo lo que yo jugué de Nintendo nunca llegué a tener un manual de ninguno de los juegos como tú decías la gente lo tiraba y nunca lo miraba y también uno veía el control y qué tanto hay que explicar de A y B Select y Start por ejemplo en el Tourrican por ejemplo aparte del A, B y Start Select y tal también luego existía el que pulsaras Start y Select a la vez el Select y la A el Select y la B el Select y hacia abajo o sea y eran diferentes funciones que tenía el personaje lo que pasa es que eso solo te aparecía en el manual y también lo supe posteriormente qué pasa que eso te ayudaba a avanzar en el juego al tener tanto desconocimiento de los juegos muchas veces pasaba eso y era por más que nada por no tener el manual y había que o sea te faltaba parte del ritual sí entonces es por eso había un amigo que me acuerdo en esos tiempos que él era muy bueno con los RPG y uno de los títulos que me acuerdo cuando él estaba hablando de eso de El destino del emperador ¿sabes cuál es ese? de Capcom ¿no? sí y él no sabía qué hacer no supo qué hacer y él lo que hizo fue que llamó a la Capcom para preguntarle es que también existía también es que existía en la línea de Nintendo o la línea de Capcom para poder preguntarles a los pero el problema por ejemplo desde allá dominicana hacer una llamada internacional en ese tiempo eso era como que tú tenías que robar un banco para poder pagar ya ves yo ya te digo yo de hecho tampoco sabía o sea desconocía que existiera una línea Nintendo yo eso luego lo supe más tarde eso de que hay gente que dice no pues yo llamé por teléfono a la línea a Nintendo tal yo te digo que en realidad son cuatro gatos matados porque en realidad nadie sabíamos nada de eso yo lo del club Nintendo lo supe mucho más tarde que era el club Nintendo que tú llamabas por teléfono le enviabas una carta lo que fuera y ellos te respondían pero yo eso lo desconocía era como como que estaban más en el tema de las de las recreativas de las arcades irme con los colegas a lo mejor había un día que no me apetecía jugar pues me iba a a hacer cabañas en el campo cosas así pero ya te digo cuando iba a jugar a los videojuegos me ponía de lleno intentaba hacerlo pues de hecho mira en la época mía de Playstation 1 nunca nunca tuve la Memory Card nunca de hecho lo mío era porque decía con el dinero que me gasto en una Memory Card me lo puedo comprar en un juego iba más por delante con el tema de los juegos de hecho prefería comprarme revistas de la Playstation Magazine que te veían con un disco y ese disco contenía juegos juegos Jeroz Net Jeroz que son los juegos indies de la época de Playstation 1 que no hacía falta tener Memory Card para jugarlos y pasártelos iban todos a base de passwords y tal entonces claro yo pues decía no para qué quiero una Memory Card sí pero tú tenías que entonces dejar la consola prendida si cualquier cosa tú te ibas a dormir y al otro día entonces seguías jugándolo así era que tú hacías no 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 o sea de hecho tú piensa la tristeza que me daba a las 3 de la mañana cuando tenía que apagar la consola me había tirado desde las 8 de la mañana a lo mejor o desde las 7 de la mañana viciándome y yo te puedo asegurar vale te vas a quedar loco con esto vale pero incluso hasta mitad de Play 2 tampoco tenía Memory Card y me he llegado a pasar el GTA 3 sin Memory Card vale o sea son muchas misiones te lo memorizaste bien claro no lo hice al 100% el juego pero me llegué a pasar el GTA 3 al 100% o sea lo que es el tema de la historia todo al completo estuve un fin de semana muy intenso la verdad entonces desde esa época ¿cuáles eran tus géneros favoritos de jugar? mis géneros pues por ejemplo el Nintendo y Super Nintendo y Playstation te puedo decir que de Nintendo a ver los juegos que más me gustaban eran los de pelea los juegos de pelea eran los que más me atraían como Double Dragon por ejemplo en casa de mi amigo nos hemos pegado unas viciadas brutales al Double Dragon 3 y luego por ejemplo en casa de mi hermano me acuerdo que mi hermano nos llevamos bastante edad unos 20 años más o menos y yo me acuerdo que él se iba a la él estaba una población a 100 kilómetros de donde nosotros vivimos y cada vez que íbamos me daba una alegría de ir pero no puedo ir a verlo sino por ir a viciarme a la Mega Drive estaba todo el día viciándome y claro tenía el Street Fighter este que tenía a T-Hawk a Balrog y a Kami y todos estos que eran como era la versión más pro que había de Street Fighter esa era la Alfa no era la Alfa y que tenía una coma creo o algo así puede ser creo que era la Alfa creo que la Alfa mira porque estaba el Street Fighter 2 no 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 Alfa no estaba la Street Fighter Turbo o sea Street Fighter 2 Turbo y una coma que era como una versión que decías que tenía unos skins que le apretabas a un botón y cambiaba la skin pues ya te digo esos son los títulos que más me llamaban la atención el Street Fighter sobre todo era un título que me llamaba muchísimo la atención y títulos que me llamaron así la atención de la NES para mí te podría decir que uno de los mejores títulos de la saga que te voy a decir es el Super Mario Bros 3 para mí todavía sigue siendo el mejor Super Mario Bros que ha existido no porque porque ahora lo comparas con uno de los de ahora y los de ahora tienen mil cosas para hacer pero me vengo a referir a la repercusión que tuvo mediática respecto a la sociedad en sí Super Mario Bros 3 yo creo que fue además el cambio fue bestial del 2 al 3 fue bestial vamos porque realmente el 2 es en los levels no es el 2 que teníamos el 2 fue tan mira pasó por desapercibido por lo menos en Dominicana de una forma como que uno nunca habló de Mario 2 nadie habló de Super Mario 2 ni nada uno sabía de gente que la tenían pero como que nadie como que le dio la importancia ahora Mario 3 Super Mario 3 eso fue te digo a mí yo nunca había sido fanático de las Mario pero la 3 la jugué mira con con todo el vicio también incluso siempre desde que yo la jugué en esos tiempos desde pequeño yo no había vuelto a jugarla ni nada pero la música del último jefe yo me la acordaba normalmente los mundos también pero el último jefe eso como que siempre se me quedó así pero tú sabes por qué porque lo recordabas tanto porque la habías repetido tantas veces el nivel obviamente pero obviamente a mí siempre me gustaba la música de los jefes tú me entiendes como por ejemplo la música para mí era era no sé era tan importante como el juego pero por casualidad ningún juego que tenía buena música era malo no como que el juego que tenía una buena composición era porque ya tenía estaba bien pensado desde el principio el diseño de los niveles y todo eso que incluso yo subí un post de Journey to Silius que esa me imagino que te encantó también la de Sonso ¿cuál es? Journey to Silius la que era que iba a ser Terminator pero le cambiaron el nombre de Sonso no sé cuál es tengo que mirarlo te voy a decir un pronto porque por lo menos ¿cuál es? Journey to Silius tú pero ahí es que ahí no se ve la ves ahí es que me he puesto en el navegador un momento a ver a ver a ver ah vale Journey to Silius no lo he probado no lo he probado no lo he probado pero sí que lo vi muchísimas veces en el videoclub pero no lo probé nunca igual que el Guardian Legend que tampoco me dicen que es un juegazo y todo lo he probado tampoco es un Metroidvania también es el Guardian Legend ahora ponla en tu lista porque ya regularmente a alguien que le gusten mucho los retros y por ejemplo que tú puedas jugar algo que se parezcan a los juegos de ahora los juegos retro de ahora que lo han mejorado bastante tú te vas a sentir como que estás jugando un juego de ahora tú vas a decir wow pero esto se siente como que lo hicieron hace un par de meses atrás es un título que se te escapó y de verdad me siento mal de que tú no lo hayas jugado pues sí que lo voy a probar me dolió aquí también me dolió que tú no lo hayas jugado pues hombre es que no podemos abarcarlo todo no no yo relajando yo relajando pero sí que lo voy a probar sí que lo voy a probar sí que lo voy a probar porque me gusta me gusta descubrir siempre títulos nuevos es una de las cosas que más me gusta ir probando títulos nuevos no solamente descubrir títulos nuevos que sean buenos sí bueno a ver a veces hay títulos que no son buenos pero te dan para hablar de ellos así también te dan para hablar de ellos y me gusta hablar de mira te voy a poner un ejemplo un juego que jugué hace un tiempo para la UYA vale para la la consola de esta Android que había era exclusivo de UYA y me vas a decir que gay que es pero es así o sea no hay más era un juego que era de dos va a ser un poco explícito esto vale pero era de dos hombres juntando como dos dos paquetes vale el paquete intentando juntarlos pero no tenías que tocarlo porque si no perdías tenías que mantener como la electricidad estática como con el magnetismo como cuando sí correcto tenías que con los dos joystick juntarlos el juego era una mierda de juego porque era una mierda pero digo ¿por qué se les ha ocurrido hacer ese título? o sea ¿por qué? pues no sé como ese hay muchísimos títulos te he puesto ese ejemplo por ponerte uno pero yo te digo entra mi colega y me dice ¿qué haces tío? eso es súper gay y yo dije pues ¿qué quieres? a cada uno es de una manera pero yo es que he probado esto pero no pienses que soy gay soy una persona heterosexual y dije ah vale vale y se tranquilizó ¿tú sabes que eso pasaría en Pornhub si uno lo pusiera en autoplay? si se pudiera poner autoplay te darían pero está bien el título como quiera suena muy interesante es un título extraño no sé el otro día también jugué a un título que era nada era un título de naves pero era súper malo pero malo malo que dices que me dan ganas de vomitar ese juego no te ofrece nada con lo que hablar porque te voy a decir es un shoot'em up que era malísimo y ya está no hay más pero en cambio era el I.I. se llama I.I. ok ok es una castaña de juego que a ver respeto que cada uno haga el juego que quiera y luego igual el desarrollador le ha puesto mucho empeño y tal pero a mí no me gustó en cambio otros títulos que dices esto es una castaña de juego esto es una mierda pero en cambio tienen una temática o algo que dices coño es que lo hace único como ese título no hay ningún título de rimar la cebolleta no hay ninguno vale dices coño pues es un juego curioso de jugar ya te digo depende de títulos pero ya te digo que siempre está bien tener títulos de los que hablar y no exactamente no porque es lo que yo te había hablado el título que estaba jugando que era un metro y venia pero no sabía que era bien explícito me entiendes hasta que yo vi la historia y yo dije oh ok dije yo me entiendes yo dije ah pero yo no sabía que era esto pero cuando yo después de acordándome cuando vi como el logo explícito yo lo que creía que era en cuanto al lenguaje pero no en cuanto a los gráficos entonces ahí fue que me sorprendí y con todo y todo la historia no sabía tan mal por lo menos yo no la no quise saltarla muy rápido dije oh ok ok pero muy interesante pues una cosa tú estás dices un metroidvania bizarro tal pues así con temática sexual tal vale pues te voy a enseñar una cosa te acuerdas que te dije te voy a enseñar en la próxima entrevista tú creo que estabas creo que estabas esperando este momento claro claro bueno pues ahora te lo voy a enseñar que voy ahí te lo tengo ahí y te voy a enseñar lo vas a querer cuando lo veas vas a decir quiero esa mierda vale mucha gente en el grupo de Baylor Friends vale que es el grupo de Whatsapp donde están todos los colegas que desde aquí les mando un saludo a todos un saludo para todos un saludo caluroso aquí tenemos una coña con este título porque tenemos un colega que lo pilló vale no sé por qué lo pilló de repente y dijo coño si esto es un metroidvania tío y nos lo mostró y dijimos coño un metroidvania de esto tío bien pues os lo voy a enseñar vais a flipar los tambores todos los que estáis aquí vais a flipar pero no habéis visto nunca para Wii un metroidvania vamos a ver de barbie metroidvania de barbie ojo eh mira déjame decirte yo creo que te voy a enseñar un metroidvania de Pornhub yo creía no 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 pero este me sorprendió más todavía porque dije Barbie y ahora y las tres mosqueteras si te gustó si podéis a ver el juego no está mal vale lo que pasa es que es un poco tosco para controlarlo pero deciros una cosa y aquí no nos aparece sí mira mira a ver no sé mira quién es quién es el que lo ha creado ahí no se nota está un poco borroso pero vale WayForward, que son los mismos creadores que los metroidvania Shantai son los inicios de WayForward bueno, hace sentido, ahora hace más sentido y déjame decirte, yo creo si no me equivoco, creo que cuando le estaba bajando algunos jueguitos a la hija mía que le gustan en 2D cuando viene a ver yo bajé ese es como una varita mágica que ella usa es como una especie de paraguas que tú pegas o una varita o algo así y tiene un gato y es un problema siempre como brincar eso yo se lo bajé porque tú sabes que es lo que pasa con ella, es que a ella no le gusta el 3D y yo estaba bajando y lo que yo no sabía es que era un metroidvania, pero ahora que me estoy recordando digo yo, pero mira ese juego yo lo he jugado es un título súper curioso porque incluso tienes tú sabes que en los metroidvania tienes la morfosfera para poder acceder a zonas más pequeñas pues aquí la morfosfera es el mismo gatito luego puedes seleccionar entre diferentes personajes con diferentes habilidades y todo mira, antes de que tú me sigas explicando para que no se me vaya la idea ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? dime un gameplay de ese juego lo voy a hacer ah, un gameplay yo no sé si el YouTube te permite hacerlo live ¿tú me entiendes? YouTube no me deja no me deja pero sí que no lo haga por Twitch bueno, por Twitch por Twitch sí que lo voy a hacer pero de una forma que tú lo puedas grabar y lo puedas subir también a YouTube sí, sí pero a cada gameplay lo pondré grabado ahora tienes que decir yo, Baylor Games me comprometo oye verdaderamente mira ahora me interesó y yo digo yo ¿tú sabes qué? hay muchos gameplays que tú dices coño ¿tú sabes qué? ¿por qué no hacen este gameplay de este juego? claro pero este definitivamente es como el gameplay que sí yo creo que debería hacerse y después de ahí tú vas a tener que hacer como la sugerencia de los gameplays y después la sugerencia mía que te voy a hacer porque esa fue sugerencia tuya de una u otra forma te la estoy diciendo pero yo sé que eso tenía que ir por ahí y después para que hagas el gameplay de la otra metroidvania que yo te dije que es pornográfica bueno esa en YouTube lo más posible no la pueda poner pero no sé si en Twitch te permite hacerlo pero por lo menos que tú puedas poner pedacitos que tú lo pongas no sé vamos a ver si se podría hacer pero se puede hacer censurando algunas partes me imagino no creo que haya ningún problema tú sabes qué eso tú lo podrías hacer que no sea en vivo obviamente y que tú luego lo editas cuando venga un contenido explícito entonces tú le pones no sé un patico una vaina algo por ahí pues pues algo algo miraré miraré primero me informaré a ver pero ya te digo yo incluso bien chistoso me comprometo al menos al menos pasar al 50% de este de este truñal vale a ver no es un truñal pero o sea no es un metroidvania que flipas es un juego pues que es que incluso aquí las las imágenes del juego no ni corresponden con el juego o sea aquí te parecen unas imágenes en 3D que te cagas pero en realidad no o sea el juego ya sabes es en 2D y que bueno es de agradecer que sea en 2D a mí me gustan más los 2D pero a mí pero loco con los 2D pero mira tú sabes que también cuando tú hagas el gameplay de eso vístete de Ken hostia puta un Ken gordaco no no porque tú vas te has sentado como quieras y Ken ajá dime tú ahora tú me entiendes tú tienes la cara como Ken la cara es muy importante que el cuerpo para Ken sí bueno me pinto el pelo así un poco amarillo y ya está exacto pero tú sabes que hazlo así no sé que será más bizarro o yo jugando o sea o el mismo juego o yo jugando vestido de Ken ¿sabes? ser la polla eso no pero Ken tiene varias formas de vestir pero sí tú sabes que interesante que lo hiciera y ojalá fuera un live que tú hiciera pero el live a lo mejor tú lo podrías hacer en Instagram y grabar de la otra forma en la computadora que tú puedas irlo grabando que se vea bien y que tú lo puedas poner en YouTube y así lo conectas todo por ejemplo el que esté interesado por Instagram tú lo dejas grabado desde ahí y quien lo quiera ver en mejor calidad que lo vea en YouTube todo eso todo eso lo voy a mirar porque ya te digo lo siguiente que quiero hacer es pues eso no a ver tampoco voy a hacer un Twitch de la hostia pero sí que me gustaría sí que me gustaría hacer un Twitch que digas está interesante o sea me apetece ver lo que está haciendo el chaval este no voy a hacer ni Fortnite ni League of Legends ni ni nada que sea comercial me vengo a referir lo que quiero hacer es títulos como el que tú me has dicho como este de la Barbie títulos que no los conoce ni su padre pero que son títulos que igual merecía la pena darles un poco ¡Gracias por ver!